hola mi nombre es ocho un alerín ley si es primera vez que visitas mi canal te doy la bienvenida leo hoy te estoy regalando una lectura con mi tarot para consultas personalizadas debajo de este vídeo hay un link en pantalla salió mi número de whatsapp por favor no lo tomes como una descortesía no respondo mensajes ni llamadas hasta que no tengas programado una cita las cartas que van a hablar para ti en este mes de febrero son las siguientes una carta con un oricha y dos cartas con un símbolo muy numérico marcándote una predicción de 15 a 21 días recuerda es una tirada general no todo lo que yo diga tiki tiene que coincidir con todo lo que esté pasando en tu vida de aquí toma lo positivo y lo que te ayude a salir de la situación que estés pasando en este mes la carta con el oricha que está hablando es ocho un ocho en la reina de las aguas dulces de los arroyos los manantiales personifica el amor la fertilidad a ella sabe se acude en busca de ayuda en los asuntos monetarios en el amor en lo católico la estamos sincretizando con la virgen de la caridad del cobre la patrona de cuba esta es una carta que habla de evolución de situaciones que la persona tiene que tratar de mantener lo que ha conseguido con sacrificio aquí también habla muchas cosas como por las cartas que le están acompañando de la llegada de firmas de papeles de dinero de que la persona tiene que reafirmar su cuadro espiritual que hay cosas que quizás deba de dedicarle más tiempo a practicar la religión o a practicar el espiritismo cosas así también le está diciendo que siempre que lo haga algo lo haga pensando con la cabeza y no con el corazón porque a veces puede perder o puede me entiende como por llevarse por amor o por algo puede perder la cabeza o puede cometer un error en la vida a veces hay que dejar dice que hay que correr como el agua esta es una carta que más bien ocho no te está aconsejando que corras como el río que siempre el río corre y por debajo va arrastrando las piedras arenas los peces todas estas cosas y es un consejo que te da que a veces tenemos que dejar pasar cosas en la vida y seguir adelante no derrumbarnos por cualquier situación que tengamos en el momento sobre todo en el amor porque aquí está diciendo que la persona más bien tiene que que como que integrarse a la sociedad hacer amistades relacionarse con las otras personas tratar de olvidar el pasado de disfrutar el momento de vivir a plenitud lo que la vida le está dando en estos momentos que quizás no sea lo mejor los primeros tres meses o estos primeros meses del año que ha empezado un año nuevo haya situaciones de altos y bajos pero que dice que tengas la firmeza la convicción de que todo va a mejorar que si te esfuerzas y sigues luchando por las cosas que quieres aunque haya pequeñas trabas siempre va a haber trabajo en la vida dice que tienes que tomar las cosas con mucha alegría y tratar de utilizar siempre tu intelecto tu inteligencia no utilices nunca la fuerza física porque aquí dice que la persona que que trata de hacer todo con fuerza física no logra nada siempre vence la inteligencia dice que evites hablar mentiras al menos que sea una mentira piadosa para que no caigas en situaciones de no buscarte enredos con personas ni dar comentarios con chisme es una carta que también te está exhortando no que lo haga siempre sino de vez en cuando que juegues un billetico de la lotería para ver si te la suerte te llega que cuando hagas un trabajo que lo cobres para que no tengas que ir detrás de la persona estar cobrando no le niegues comida a nadie para que para que no te falte a ti la comida para que te llegue la suerte la evolución o sea compartir con las personas y compartir con con las amistades aquí habla de que la persona dice que tiene que cuidarse lo que come de enfermedades del vientre o del estómago situaciones que quizás a lo mejor no sé hay granos o cosas que estás comiendo o quizás huevo o no sé algo específicamente alguna comida que te pongo un picante o un refresco o algo te puede hacer daño en el estómago que evites esas comidas aunque te gusten mucho para que mantengas tu salud es más bien lo que está hablando habla de cuidarse también los órganos internos el corazón un ejemplo de la presión arterial el balance sanguíneo habla mucho también esta carta de como que el desarrollo en las cosas espirituales dice que aquí la persona tiene que tener cuidado de no descuidar quizás me entiende su si tiene un don espiritual no descuidarlo no abandonarlo siempre tratar de al menos hacer hábitos hábitos religiosos habla esta carta habla mucho de hábitos religiosos aquí también este está diciendo no envidies lo ajeno porque quizás pierdas lo que que tiene o cosas así por el estilo está mandando esta carta a hacerse baños para la para prosperidad que si puedes te hagas baños con suena un poco medio loco pero quizás me entiende son cosas que están orientando la harina de maíz agarres como una tacita de harina de maíz la pones en agua con bastante azúcar parda un poco de canela está el azúcar parda y la canela trato de que la disuelva un poco mueves en el recipiente con agua todo esto con la harina y todo esto y si puedes ponerle jugo de cinco naranjas prueba las naranjas primero que estén bien dulce y date este baño y dedícaselo a ocho para buscar la dulzura y la prosperidad la harina siempre es considerada como algo en la religión la harina de maíz como algo en la religión para atraer la abundancia date ese bañito date lo un sábado prende una velita ocho un pídele cosas nunca pidas dinero sino de desenvolvimiento económico que te traiga la prosperidad la abundancia las bendiciones que tú necesitas para salir a dejar adelante la carta está dándote un iré y te dice iré daje bien de estar solo de apartarse de malas compañías o sea las cosas que se van de tu vida es por algo que aquí cada cosa tiene su tiempo a veces tenemos cosas como que decimos prestada por un tiempo y quizás nos ayudaron algún tiempo lo demás déjalo ir y sigue adelante corre como el río que lo hace y por debajo va arrastrando cosas quizás penas situaciones y cosas pero dice que lo mejor es fluir como que fluye y no te estanques es más bien lo que está diciendo esta carta y lo que te está aconsejando chum bueno las cartas que le siguen en el 5 de huesos y el 12 de coco aquí está dando un signo que 512 ochetín ocheto ante allí la los orichas que te están aconsejando son ocho un que fue la carta que te habló anteriormente orula o batalá elegua o ya o un o duá changó babalú ayer o sea san lázaro o locum o sain e ikú que es la muerte el refrán dice el cielo confirma lo que usted hace o sea que del cielo hay bendiciones o cosas que están siendo aprobadas también hay otro refrán que dice camarón que se duerma y se lo lleva a la corriente esto es un refrán popular muy muy popular de mi país de cuba es como decir como que no esperes que las cosas te caigan en el cielo o no esperes a quedarte que todo se te resuelva o sea que la persona que se queda estancada me entiende como que se lo arrastran se lo llevan también aquí dice que la persona dice que tiene que tener la cabeza fresca y el corazón bondadoso para lograr lo que desea o sea que la persona debe refrescar mucho su cabeza a los pensamientos debe un ejemplo ante las situaciones que se le presente este es un signo que habla mucho de que las situaciones que se le presenten debe analizarlas antes de dar un paso porque dice que este este signo tiene aspectos negativos que de fracaso en fracaso por revoltoso es un signo que habla de que la persona se busca problemas y esos problemas quizás se lo busque por hablar de más o por hacer cosas que no debía de hacer dice que hay que evitar actitudes agresivas para ser rechazado quizás el carácter la persona deba mejorar el carácter o las cosas aquí dice que también este es un signo que habla mucho de que la persona quiere ser viva y pierde oportunidades por hacerse tan vivo o tan habilidoso dice que por tan hablador avisa a sus enemigos de lo que va a hacer y ellos le brincan siempre adelante esto es algo que está diciendo el signo que a veces la persona habla demasiado y quizás esté poniendo en alerta a sus enemigos o algo por su por 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 lo que está haciendo la persona o sea que tiene que ser como muy suspicaz muy muy cuidadoso lo que usted habla lo que dice con quien habla dice aquí que se gana brujerías por envidia o por venganza y tiene enemigos viviendo junto con la persona dice que hay atrasos trampas trampas montadas como que tiene que tener mucho cuidado porque a veces quien usted piensa que es como que a veces como que no como que debe desconfiar un poco en las personas porque a veces como que usted confía demasiado y quizás por eso me entiende lleve desilusiones o algo de eso dice que la persona le gusta ir tras tras las mujeres un ejemplo en el caso de los hombres que vive de cayendo detrás a las mujeres pero al final termina en brazos de la esposa o sea que al final un ejemplo busca quizás en la calle las cosas que no encuentra en casa y al final regresa me entiende porque no encontró nada bueno en la calle le está diciendo que no levante peso porque se debe de cuidar de la salud porque aquí hay enfermedades que salen de repente y dice que su salud es muy importante dice que hay que cuidarse de acontecimientos que pueden rodearlo incluso dice que hay un hermano como que puede estar peleado con la persona o que le desee mal por cierta situación hay una mujer que es más fuerte que usted y desea dañarle su negocio o las cosas que usted hace o como que esa mujer puede haber desprestigiado quizás usted tenga un negocio de venga algo y esa persona se ha encargado de decir cosas ¿me entienden? para que la persona no salga adelante aquí dice que la persona dice que lo asiste un espíritu con mucha luz que usted debe de atender ese espíritu y no sé quizás si deba ponerle su poquito de aguardiente, su tabaco, su velita atender a ese espíritu que le acompaña habla de un espíritu que puede ser hasta familiar aquí le está prohibiendo que se interne en los bosques porque dice que puede correr riesgo de ser mordido por una serpiente por algún animal que no se reúna en lugares donde estén practicando espiritismo, en reuniones de espiritismo porque la persona se puede montar y puede como que agarrar como un muerto que sea malo, que no sea bueno aquí también habla mucho de una cirugía pendiente, de que la persona tiene que estar constantemente haciendo esbo para tener estabilidad porque si no la persona va a andar de un lado hacia el otro dice que se cuide mucho, en el caso de las mujeres, que se cuide mucho los senos, el vientre dice que la persona siempre, como que aquí es un signo que marca que hay guerras constantes que la persona tiene que estar siempre agazapada, desconfiada porque al final de su vida siempre van a vivir solos eso es un ejemplo de las personas que tienen 5-2 en su cabeza, o sea que han coronado santo y tienen este signo le está hablando esto, no es que sea para todo, como le expliqué anteriormente es una lectura general dice que la persona es fuerte pero también dice que debe de controlar su mal genio porque aquí la persona es muy dominante, es inteligente, impira respeto, como que se gana la amistad de las personas fácilmente pero las puede perder también fácilmente, porque este es un signo que habla de que la persona habla mucho y hace muchas cosas que a veces disgustan a la persona dice que se cuide mucho de enfermedades que la pueden llevar al hospital o una operación como anteriormente se le había dicho dice que aquí la persona tiene que, como tiene muchos ojos, malos ojos y lengua encima tiene que estarse cuidando de enfermedades y mudándose de casa que usted debe de pagar las promesas que haya hecho si le ha hecho promesas a algún santo, algún oricha que se las pague para que la persona tenga una estabilidad que se limpie con una lengua de res y la lleve al monte la deje en el monte, que no se interna en el monte porque tiene esta prohibición por 512 pero las otras personas que no tengan coronado santo pueden hacer esto si tienen enemigo o algo, es como limpiarse de las malas lenguas y los malos ojos esa lengua la va a envolver en una tela blanca o algo de esto y le va a pedir quizás el Ewa o Gung que son los orichas que tienen que ver con el monte o Chosi, Ausain limpiarse con esa lengua y dejarla en el monte para apartar las malas vistas y las cosas dice que la persona siempre tiene enemigos dentro de la casa que puede ser su pareja o un familiar es un signo que habla mucho de que siempre están en porfía o que hay situaciones de que en la casa hay mucho revuelo si la persona tiene los guerreros recibidos hay que darle de comer a Ogung aunque sea una vez al año o cada vez que usted pueda para evitar estos problemas en la casa de discusiones, de situaciones porque dice que aquí la persona como que tiende a tener muchas discusiones en la casa porque no se entiende quizás con la pareja o la familia que convive en la casa aquí dice que la persona tiene que evitar los excesos de grasas ingeridos porque dice que quizás la persona como que se le formen como especie de forúnculo o tumorcitos a causa de la grasa en la piel quizás a veces hasta como le decimos vulgarmente espinillas quizás en la espalda, en el cuerpo aquí habla mucho de, es un signo que habla mucho de diarreas, de fibromas, de hernia sobre todo en el hombre, en el escroto o la mujer en bajo vientre por levantar peso habla de problemas menstruales de problemas en el estómago en los órganos genitales los senos sobre todo los senos habla de cuidarse de infartos la persona tiene que medirse la presión o tener, me entiende, como controlada la presión arterial porque aquí la persona como que padece de bueno, es un número que Oche habla mucho de la sangre que corre por las venas es un número que netamente está hablando Ochun o sea, el número 5 del signo es netamente Ochun hablando con la sangre aquí está diciendo se le prohíbe que no recoja hierbas del monte no ingiera bebidas alcohólicas en demasiado que no coma quimbombó o el quimbombó lo va a agarrar para limpiarse y ponérselo a changó la calabaza para limpiarse y ponérselo a Ochun aquí está hablando de que no entren casas que estén abandonadas o casas vacías en este signo nace el hombre primitivo y comienza a evolucionar biológicamente o sea que usted tiene que evolucionar como mismo dice el signo que el hombre primitivo fue evolucionando así mismo usted tiene que evolucionar siempre hacia adelante nunca esté mirando hacia atrás o recordando las cosas que le pasaron hace años atrás o algo de esto habla mucho de cuidarse de daños por hechicería que debe ser desconfiado no agarre comidas o cosas que le puedan regalar quizás tabacos o cigarros o algo así porque ahí puede venir brujería aquí en este signo los sacrificios que se marcan es el bo con un pato y ese pato hay que dárselo a Yemayá o a Olócum porque dice que la persona o bien puede ser hija de Yemayá o de Olócum y hay que hacerse limpieza con un pato a la orilla del mar aquí también hay que darle una tortuga o una jicotea a Hechu y la cabeza de esa jicotea hay que dejársela a Hechu que viva con él en este signo también se marca un chivo también para Hechu esto es para las personas que tienen coronado santo y que ya tienen recibido todas estas cosas porque son sacrificios o sea el bo que la persona tiene que hacer y esto se lo tiene que hacer su padrino no es que usted ahora mismo vaya a agarrar porque si no tiene ceremonias ni nada usted es alejo usted comienza a hacerse esto aquí dice que no se descuide y que dice que usted siempre tiene que estarse limpiando dice sobre todo con velas blancas o flores y poner muchas ofrendas de frutas a los orichas sobre todo a Changó dice que a Legua y Changó como que son los orichas que van a estarlo protegiendo cuidándolo habla mucho de rogaciones de cabeza con coco refrescarse la cabeza con frutas de ovatalá o sea el anón la guanábana frutas arenosas o frutas frutas blancas aquí dice que omieros con hojas de ceiba que dice que tiene que hacer omieros con hojas de ceiba y lavarse la cabeza pedirle mucho ovatalá para que le refresque la cabeza bueno Leo quiero darte las gracias por darme esta bonita oportunidad de entrar a tu hogar de regalarte este horóscopo te estoy invitando a que si no te has suscrito a mi canal que lo hagas que actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo mensualmente como siempre te digo yo soy Ochun Aler Inle y te regalo bendiciones para ti y para los tuyos para ti lo que sea lo que sea